que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en el rincón retro y ahora como ya lo vieron en la miniatura pues presentamos el número 400 original de amos en spider-man que aquí se publicó dividido en dos en méxico en el número 48 y 49 de marvel méxico distribuido por intermex ya casi para llegar al final de esta serie mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno pues aquí tenemos ya estos dos cómics que ya estábamos esperando después de haber pasado por la etapa del regreso del clon de ben rayleigh en la década de 1900 de los 90 y que en 1994 pues se publicaron la mayoría de estos números en eeuu y aquí en méxico en 1997 así que hubo una diferencia de tres años de publicación sin embargo esto de los clones pues vino a generar bastante polémica duda incluso algunos detestaron todo esto y me atrevo a asegurar que hay amigos que pues contando sus experiencias me han dicho que han tirado sus cómics se separaron totalmente de lo de spider-man incluso hubo uno que otro conocido que se separó totalmente de el mundo de los cómics por esto de los clones y bueno pues si este es algo controversial todo esto de haberle dado el papel a ben rayleigh el de peter parker y peter parker que era ben rayleigh pero pues en fin vamos a continuar en donde vamos ya que anteriormente vimos las numeraciones de los pequeños arcos anteriores de todo esto y que aquí pues ya llegaron al número 400 bueno pues aquí tenemos esta portada de el número 48 simplemente viene spider-man aquí no te dice que es un número especial o algo así recuerden que por ser especiales se podían dividir aquí en méxico en dos partes porque pues originalmente no puedes meter tantas páginas o en este caso en una grapa normal aquí en méxico en este caso verdad y lo hicieron dividieron en dos este que es el primero trae esta contraportada que es la misma historia que se había publicado en esta en este último arco en la parte flip de atrás dice a petición de ustedes la portada original de camino a una muerte polvorienta es la edición de 1992 y que pues aquí lo trajeron también en estas historias de la parte de atrás que se metían normalmente aquí con unas pequeñas páginas en estas ediciones sí y bueno pues aquí meten esta parte uno dice bueno pues oye pues si tiene bastantes páginas porque no metes las otras pero de todas maneras aunque veas que tiene una buena cantidad de páginas no alcanza a cubrir todo lo que trae el otro número bien pues vamos a pasar ahora individualmente a checar cada uno de estos dos la serie de spider-man el hombre araña publicada por marvel méxico abarcó desde el número uno hasta el 51 ya estábamos aproximándonos al final para que llegara la segunda etapa de grupo editorial vid así que pues aquí ya estábamos prontos a terminar aunque los lectores no sabíamos eso nos anunciaron hasta el último número que también lo vamos a tener aquí reseñado en el canal bien pues aquí como dice la aventura de este número apareció originalmente en emision spider-man número 400 y bien pues aquí empieza esta historia donde está peter parker columpiándose por la ciudad como normalmente aparecía en las primeras páginas de algunos cómics ya clásicos porque le avisaron que la tía me había vuelto a despertar había regresado de ese coma que tenía después de haber tenido ese paro cardíaco y pues ya impresionado peter parker está en el cuarto de ella después de haber pasado muchos números que aquí te marcan como que fueron semanas pero pues originalmente es casi el año el año de publicación de spider-man que se estuvo estuvo en la cama la tía me y fue uno de los momentos uno de los de de estos momentos que duró bastante este personaje en cama en en toda la historia de los cómics de de spider-man y bueno pues ya despierta y se llama este capítulo el regalo aquí tenemos lo que son los créditos autorales jm de matis es el escritor los trazos son de mar bagley que en este caso puede ser el dibujante el dibujante regular de la serie y tenemos que también está ayudado por larry malo que era el mismo que lo ayudaba en las tintas también vemos que los colores son de bob sharen y el editor en jefe era bojar la traducción es de remy bastien y bueno pues hicieron este trabajo de traernos el 400 en una manera dividida no a mí no me apareció pues bien me hubiera gustado un tomito aunque sea más grueso pero pues en fin era lo que teníamos en aquel entonces y es la manera en que se publicó este número aquí en méxico habla un poco con la tía me y todo el argüende mientras también aquí está scarlet spider viendo por la ventana porque también quería saber qué rollo mientras peter parker lo mira como no con odio pero sí con algo de recelo y que qué haces que haces aquí asomando te piensa no parte puede ver y se puede poner peor la tía me y mientras es carl spider se va de ahí meditando también sobre esta situación y diciendo bueno si ya despertó tm y ya está bien ya me puedo regresar ya me puedo ir de aquí mientras estás echado por kane en una sombra y en esta noche lluviosa porque pues empieza a llover en lo que es la primera no está lloviendo están simplemente las nubes de de lo que son lo nublado pero aquí ya empieza la lluvia y también hace un corte a donde está el chacal en ravencroft ahí está como diciendo que él se puede escapar a cualquier lugar y que está va a cumplir el objetivo de estar en este lugar de sanación de de locos y bueno pues eso solamente es para lo que va a venir regresa tía mey aún a pesar de que los médicos le dicen que no que hay que tenerla todavía en una observación pero la tía mey ya presiente algo incluso aquí descubre que mary jane está embarazada y le preguntan oye cómo sabes eso y dice solamente que las mujeres sabemos y que también pasó lo mismo con la mamá de peter y etcétera mientras en la casa en el otro cuarto llega ben rayley lo saca de de la casa peter parker para platicar afuera donde todo mundo lo puede ver o sea los pueden está como peter parker y cuando sale de la casa ya sale como spider-man o sea se cambió para salirse disfrazado de spider-man y hablar con scarlet spider o sea para cuidar a peter parker no para cuidarse el mismo como persona y que lo vean que los vean ahí bueno pues scarlet spider ya habla con él y le dice que pues se va a ir no ya se acabó esto ya no me va a saber nunca le dice y pues me retiro la tía me ya está bien y se acabó este show y se va spider-man bueno scarlet spider y spider-man se queda impresionado por esta decisión entre comillas madura que tiene ben rayley después de esto ya se la pasan viendo unas fotos ahí antiguas peter y mary jane mientras la tía mey está descansando en la cama en esta en este primer día y ahí termina esta historia donde están recordando estos recortes bien ahora continuemos con la segunda parte aquí termina lo que es el número 400 en esta segunda parte donde está peter parker spider-man viendo aquí una tumba donde dice parker 1995 que fue ya cuando pues se terminó de publicar esta serie en el en el inicio de 1995 y aquí tenemos que la contraportada viene esta imagen de spider-man ahí hay contra buitre bultúr doctor octopus y green goblin aquí está muy bien ya es el número 49 próximo a llegar al fin de la serie y dice aquí igual este número presenta la segunda parte de la aventura que apareció originalmente en anime sin spider-man número 400 aquí todavía no decía que se iban a acabar de hecho los números de esta serie de hecho aquí dice sigan enviando sus votos para que esta revista se vuelva semanal se imaginan y que y creíamos eso que iba a llegar a ser semanal esta publicación se imaginan a tener cada semana cada semana un cómic de spider-man sería la locura y no fue así después ya va a pasar a ser quincenal por parte de editorial vid bueno continúan con esta revisión de fotos etcétera de de momentos compartidos por mary jane y peter parker hablando un poco de esta duda de de peter hacer el clon y que pues ben ray lee está si no va atormentado lo en momento difícil sobre las visitas de él y todo eso porque pues no saben por tantas dudas que les dejó el chacal no está haciendo están siendo observados por este personaje que ya había salido antes el señor natch que viene siendo uno de los seguidores o colaboradores de traveler este personaje que había salido unos un par de arco de arcos anteriores en la primera aparición o el regreso de ben ray lee bueno pues aquí está incluso con media una de las que le ayuda y que después se pone en contra de él después supimos que le pusieron ser un mutante este personaje y hasta la fecha todavía sale por ahí en los cómics de x-men pero pues tuvo un gran letargo o sea fue uno de los olvidados de personajes en marvel después de esto pues ya está triste está enojado el joven ben ray lee no quiere aceptar lo que ya había aceptado antes que él era el clon está brutalmente enojado arrojando la máscara de spiderman y después también tenemos el corte al otro peter parker el que había surgido de esa de ese experimento de de chacal y que pues ya andaba vagando por las calles aquí incluso al parecer lo quiere arrestar el policía por andar vagabundeando y porque le dice que a lo mejor está borracho ni se acuerda de de quién es él y se va por la pared en oscuridad entonces se ven algunos que otras partes de este personaje también aquí ya se maneja que pasó una semana completa de tía me en familia descansando con momentos muy bonitos incluso aquí está ya en en uno de de los momentos más pues importantes de esta saga y también importantes de toda la vida de spider-man porque es donde la tía me le dice que ella sabía que era spider-man dice yo ya sabía que eres spider-man desde chiquito desde pequeñín que andabas por ahí y pues nunca te lo dije y entonces ahí hablan un poco de esta situación peter parker llora porque pues ella lo acepta y lo motiva y ya saben aquí es donde ya ella le dice que sabía que era spider-man y ya en ese momento cuando terminan de hablar se siente mal la tía me dice que ya quiere regresar a casa y pues ya cuando llega a la casa y la ponen en cama y está solo con ella es cuando ya se va a despedir porque ya siente que se va le quieren hablar a los médicos etcétera y ella dice que no es el regalo que obtuvimos el que yo tenga días para estar despidiéndome de los seres queridos de ti de tía de la tía ana de de mary jane también y pues principalmente despedirme de spider-man de peter parker spider-man no mientras también aquí llega otra vez ben rayley no sé cómo supo que ya se iba a morir y pues regresa a la casa de ese mero día a esa hora pues para ver que ya se está muriendo y si efectivamente aquí se muere aquí fallece la tía may por primera vez fallece de esta manera o sea un una despedida que creímos que pues iba a ocurrir que lleva a estar fallecida en este número 400 y era el fin de un personaje que había dado tanto y que ya no podían ya no podían poner que de más sin embargo pues las ventas siempre hacen que regresen personajes y que tomen decisiones que pues no no van más allá que seguir con lo mismo y lo mismo tanto en dv como en marvel no principalmente y bueno aquí está donde ya fallece ya está en este dibujo grande la tía ana este mary jane y peter abrazando a su tía a su tía may aquí están ya consolándose mientras arriba en la casa está llorando también ben rayley que en ese entonces pues no sabíamos estaba la duda pero pues era el verdadero peter parker háganme favor bueno pues aquí está ben rayley entonces llorando y aquí también está peter parker bueno esa ya fue la 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 parte importante después ya viene donde la sepultan poca gente todos conocidos aquí está flash thompson felicia hardy que hasta el momento no había salido en gran parte de esta serie incluso cuando estaba mary jane en cama tenemos a robertson a robertson un bueno este simplemente pues es un pastor tenemos aquí a amarla y la esposa de de jonah tenemos a jonah me imagino que aquí está lis osborn y el pequeño el pequeño harry no se llama norman el pequeño normie que es el hijo de harry creo que aquí está es así no no la no descubro quién es aquí hay dos personajes más aquí a lo mejor es el el hijo de de robertson y a lo mejor esta es este betty bran creo que es como están así acomodados y uno más lejano por allá no pusieron a stanley ahí no no estuvo nadie ni steve bitcoin no no estuvo nadie como a veces hay colados en las bodas y en los sepelios no no hay nadie por ahí y bueno pues a lo lejos se ve este personaje que es el que va a arrestar a peter parker que es el que anda investigando sobre los asesinatos que no sabían ese entonces que era kane el que los estaba matando aquí viene ya donde está la tumba la lápida donde dice mike parker nos enseñó lo que es el amor bueno claro que aquí está la traducción ya se despide peter parker y mary jane y al último pues llega ben rayleigh también a despedirse que en este caso pues es peter parker le pone una rosa y se va de ahí ahí este se despide de ella y después está la clásica no la clásica comidilla donde van a platicar sobre el ser querido que se ha ido y es ahí donde llegan y arrestan a peter parker aquí por asesinato se lo llevan mientras mary jane hace lo imposible porque no se lo lleven y que porque en el mero día de la muerte de su tía etcétera mientras peter parker le lanza una mirada a ben rayleigh que claro que es también al revés aquí está scarlet spider viendo que se lo están llevando y cuando mary jane está sola en este cuarto porque me imagino que es un cuarto nada más todos los demás invitados están en otro pues llega scarlet spider se presenta ante ella y se quita la máscara y ella ya sabía que existía por pláticas de peter parker pero pues no lo había visto nunca así y menos sin la máscara así que pues ahí termina este número 400 dando pie a lo que sigue el número 401 y alguno que otro número de también las otras tres series que se publicaban en aquel entonces y bueno pues esto fue el número 400 déjenme aquí sus comentarios explíquenme qué les pareció comentenme qué etapa fue la que más les gustó de toda esta serie todavía nos faltan dos numeritos que vamos a checar en el próximo vídeo que son estos dos pero eso ya es punto y aparte bien gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos y